que coincide con la posición de las Naciones Unidas, que es la defensa de los derechos históricos del pueblo saharaui y resolución del conflicto en el marco del proceso de descolonización que implica un referéndum para que el pueblo saharaui decida libremente sobre su futuro. Marrocos está manteniendo una situación de ocupación, una situación colonial. Desgraciadamente en el mundo ahora mismo hay conflictos, hay invasiones en distintos escenarios geográficos. En Ucrania es el que es más reciente, pero un escenario muy similar es el que estamos viviendo en el Sáhara desde hace demasiados años y la comunidad internacional debe ser tan contundente respecto a la solución del conflicto en el Sáhara como está siendo respecto a la solución del conflicto en Ucrania. El pueblo saharaui tiene el mismo derecho a la independencia y a la autodeterminación que el pueblo ucraniano o que cualquier otro pueblo del mundo. No sé, ¿se decía que el gobierno se está aplicando un poco a la decisión de Marruecos con este acuerdo? Es evidente que Marruecos lo que está imponiendo son unas medidas que se apartan de lo que ha decidido Naciones Unidas y se apartan del derecho internacional. Y el gobierno de España no puede apoyar ninguna medida que sea contraria al derecho internacional, que sea contraria a lo que han establecido las Naciones Unidas y que sea contraria al derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. ¿De acuerdo que además dicen que en Unidas Podemos no se pone tanto de... No, evidentemente nosotros, Unidas Podemos defiende la oposición de las Naciones Unidas y de aplicación del derecho internacional y defiende la capacidad del pueblo saharaui para decidir libremente su futuro. No sé si como miembro del gobierno, aparte de eso, si tiene alguna opción de... Nuestra opción es muy clara, ¿no? Nuestra opción es mantener el marco de descolonización establecido por Naciones Unidas y pedir la aplicación de todo el programa llevado adelante por la misión de la Minurso para llegar al referéndum y garantizar los derechos humanos. Porque además hay un problema añadido, que es que en el Sahara ocupado no se están respetando los derechos humanos del pueblo saharaui. Gracias por ver el video.